Los comedores comunitarios se transforman en cocinas populares que van a contar con todos los protocolos de bioseguridad. Para ello, el distrito ya está realizando todas las adecuaciones. Entre la ciudadanía beneficiaria de los comedores comunitarios del distrito, surgió la preocupación, pues creían que los estaban cerrando. Los comedores comunitarios no se cierran, se transforman en comedores cocinas populares que nos permiten tener las medidas de bioseguridad para enfrentar la emergencia producida por el COVID-19. Ninguna persona ni ningún beneficiario se va a afectar, al contrario, esta modalidad nos va a permitir ampliar cobertura sin sacrificar las medidas de bioseguridad que nos exige el sistema de salud. La entidad publicará los pliegos para el proceso de selección. Los actuales operadores que están en los comedores comunitarios pueden presentarse al proceso de selección que estamos en unos días para subirlo a través de los mecanismos legales que existen. Los participantes podrán resolver inquietudes a través de las subdirecciones que se encuentran en las localidades y de la dirección de nutrición y abastecimiento. Integración Social informa que garantiza el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria con modalidad domiciliaria durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.